No tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica, que él habita el alabanza, el alabanza el habita, que él habita el alabanza el alabanza el alabanza el habita. Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos, Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos, Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas. Si le alabas nosotamos, si le alabas nosotamos, si le alabas nosotamos, si le alabas nosotamos, si le alabas. ¡Gracias! 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 Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias! Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre en mí ¡Aleluya! Con los santos redimidos gozosos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Aleluya! Llegando a la gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre en mí ¡Aleluya! Con los santos redimidos gozosos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice ¡Vámonos! Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Fluya a Dios! Con los santos redimidos gozosos cantaré No te 1958 No te ¡Gracias! 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 Y era una escalera, la queja jovenía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja jovenía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja jovenía Y era una escalera, la queja jovenía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja jovenía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja jovenía Y era una escalera la que Jacob venía Y era una escalera la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob venía Y era una escalera la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, una escalera La que Jacob veía, a quien le bajaba A quien le subía, a quien le bajaba A quien le subía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora 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 Y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza Y danza como David Y danza y danza Y danza como David Solo para él Solo para él Solo para él Y danza y danza y danza Y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque sólo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! 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 Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Porque allí siempre habrá libertad. ¡Gracias, Señor Jesús! El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tienda. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tienda. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Bueno, a oar, hablaremos nuevas lenguas. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantándonos en todo a nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantándonos en todo a nuestro Padre Celestial. Y este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantándonos en todo a nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantándonos en todo a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo vine a alabarte, Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Jehová está en su templo, alaba el hermano, que sólo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alaba el que él vive Jehová está en su templo, alaba el que él vive Jehová está en su templo, alaba el que él vive Alaba el, alaba el, alaba el que él vive Alaba el, alaba el, alaba el que él vive Alaba el, alaba el, alaba el que él vive Yo te alabo señor, con todo mi corazón Siento gozo, es mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver padre Sin santidad Nadie verá al señor Sin santidad Nadie verá al señor Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad Sin santidad Nadie verá al señor Sin santidad Nadie verá al señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre Porque tú estás a mi lado Y ante ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia Padre No me siento aprovecharme Ya no me siento solo Y me蹦á Deje Beginning Acces Haz Que Promote Entonces Inside Y Ya no me sientosided La Sea fol Big Co Voce Increase Música Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Música 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 Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Música 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 Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo, tan grande fue el amor de Dios, que a su Hijo unigénito nos dio, para que todo aquel que en él brillera, su alma no se perdiera. Música Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del poder de Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Música A su nombre, alábale porque vive. Música Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Marta le dijo a Jesús Marta le dijo a Jesús Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta, quita la piel Yo soy la resurrección Marta, quita la piel Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios, yo soy la resurrección Malta, quita la piedra Yo soy la resurrección Malta, quita la piedra Yo soy la resurrección De una piedra en el zapato Yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Malta, quita la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ver a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección De una piedra en el zapato Yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Yo soy la resurrección Ver a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Cristo está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. Música 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 El Señor Dios es Dios de los dioses, creador de los cielos y la tierra. El Señor Dios es Dios de los dioses y alabo a él su grandeza. Música Amaré a mi Dios con todo mi corazón, amaré a mi Dios con toda mi alma, amaré a mi Dios con todas mis fuerzas, amaré a mi Dios con todo mi ser. Música 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 El Señor Dios es Dios de los dioses, creador de los cielos y la tierra, el Señor Dios es Dios de los dioses y alabo a él su grandeza. Música Amaré a mi Dios con todo mi corazón, amaré a mi Dios con toda mi alma, amaré a mi Dios con todas mis fuerzas, amaré a mi Dios con todo mi ser. Música Música Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Aleluya, te alabamos Señor, gracias Jesús, aleluya Y de este tema salamos los hermanos La República de Bolivia, Vinamante y Capiriendita ¡Fuerza, vamos! El Señor Dios es Dios de los dioses Creador de los cielos y la tierra El Señor Dios es Dios de los dioses Y alabo a Él su grandeza Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser ¡Sí, Señor! El Señor Dios es Dios de los dioses Creador de los cielos y la tierra El Señor Dios es Dios de los dioses Y alabo a Él su grandeza Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas 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 Amaré a mi Dios con todo mi ser Música 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 Y anda, y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo saltaba, y a Dios alababa Y el cojo saltaba, y a Dios alababa Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo saltaba, y a Dios alababa Y el cojo saltaba, y a Dios alababa Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo saltaba, y a Dios alababa Y el cojo saltaba, y a Dios alababa Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo saltaba, y a Dios alababa 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 y y y y y y y y Orio Chanto 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 Amado el Salvador, contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el niño pecador Me salvó y hoy me guarda para mí El Salvador el pecado, me guarda de soledad Cometí estar conmigo hasta hoy, aleluya y consuela mi tristeza Me quitas todo pa' grandes cosas que has hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesús Cristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Aleluya Vámonos Llegando a la gloria Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Dice Vámonos Verocö Plata Vámonos ¡Gracias por ver! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Porque solo en Cristo hay libertad, ¿cuántos dicen amén? Donde está el Espíritu de Dios, ahí libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad ¡Gracias Señor Jesús! Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad No me lo puede quitar, si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Era el sol y el fuego cayó, oro José, y el sol se paró, era el sol y el fuego cayó, oro José, y el sol se paró. Y el gozo que tengo yo, y el mundo no me lo pido, y el mundo no me lo pido, y como no me lo pido, no me lo pido, y como no me lo pido, no me lo pido. Si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Era el sol y el fuego cayó, oro José, y el sol se paró. Era el sol y el fuego cayó, oro José, y el sol se paró. Este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pido dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Y este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pido dar. Solo Cristo me lo pido dar, solo Cristo me lo pido dar. Y este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pido dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando con Dios que yo siento y amar, solo Cristo me lo pido dar. Y este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pido dar. Y este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pido dar. Y este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pido dar. Yo me gozo. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo al Cristo que me da la dicha de gozarme en él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo al Cristo que me da la dicha de gozarme en él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo vine a alabarte, Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Jehová está en su templo. Yo vine, yo vine. Jehová está en su templo, alaba el hermano. Alávale que él vive Alávale, alávale, alávale que él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Cristo es el que salva Alávale, alávale, alávale que él vive Alávale, alávale, alávale que él vive Yo te alabo Señor Con todo mi corazón Siento gozo En mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Ya me fui con él Ya me fui con él Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver Padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo Solón 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador, que vive en mi interior y me defenderá. ¡Gracias! 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 He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tan grande fue el amor de Dios, que a su Hijo unigenito nos dio, para que todo aquel que en él brillera, su alma no se perdiera. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, y por sus llagas fuimos curados. Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, si hubiera sentado aquí, mi hermano no hubiera muerto, si hubiera sentado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere. Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección de una piedra en el zapato. Yo soy la resurrección, me hizo pasar un mal rato. Yo soy la resurrección. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, si hubiera sentado aquí, mi hermano no hubiera muerto, si hubiera sentado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere. Yo soy la resurrección, verá la gloria de Dios. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección y una piedra en el zapato. Yo soy la resurrección, me hizo pasar un mal rato. Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección No te digo si creyere Yo soy la resurrección Verá la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección Pero Marta, está la piedra Yo soy la resurrección No te digo si creyere Yo soy la resurrección Verá la gloria de Dios Yo soy la resurrección Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Y con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Era el poder que tenía Era el poder del Nazareno Era el poder que tenía Era el poder del Nazareno Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Era el poder que tenía El poder del Nazareno Era el poder que tenía El poder del Nazareno Era el poder que tenía El poder del Nazareno Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Y con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la sombra ni tampoco era Bel Era el poder que tenía, era el poder de Nazaret Pero no era la sombra ni tampoco era Bel Era el poder que tenía, era el poder de Nazaret Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía el Nazareno Era el poder del Nazareno Era el poder que tenía el Nazareno Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Quise ayuna, quise or Y alaba Dios a toda or Quise ayuna, quise or Laba Dios a toda or Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Quise ayuna, quise or Y alaba Dios a toda or Quise ayuna, quise or Y alaba Dios a toda or Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Quise ayuna, quise or Y alaba Dios a toda or Quise ayuna, quise or Y alaba Dios a toda or Quise ayuna, quise or Y alaba Dios a toda or Quise ayuna, quise or Y alaba Dios a toda or Quise ayuna, quise or Y alaba Dios a toda or Quise ayuna, quise or Y alaba Dios a toda 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 or Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, y ahora vivo está Y ahora vivo está, y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Y con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y fuego, 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 el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Música ¡Aleluya! El Señor Dios es Dios de los dioses Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todo mi corazón Música El Señor Dios es Dios de los dioses Creador de los cielos y la tierra, el Señor Dios es Dios de los dioses Y alabo a Él su grandeza Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Aleluya Te alabamos Señor Gracias Jesús, aleluya El Señor Dios es Dios de los dioses Creador de los cielos y la tierra El Señor Dios es Dios de los dioses Y alabo a Él su grandeza Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas 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 Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas